Desde TV5 agradecemos a todos quienes nos han saludado con motivo de nuestro aniversario número 17. Llamados, correos, videos, una muestra de algunos. En este día tan especial para Canal 5 de Linares quisiera saludarlos por su cumpleaños número 17. 17 años en los que han informado a la comunidad de Linares desde Linares por linarenses con calidad, con cariño y nos han mantenido informados de todo lo que ocurre en Chile, en el mundo, en nuestra región. Con toda esa seriedad y responsabilidad que los caracteriza desde siempre. Amigos de Canal 5 Radio Encoa, Vicente Marínco y Chexarémia Energía quería saludarlos en este nuevo aniversario. Que lo sigan pasando increíble, informando todo tremendo el rol que cumplen en la provincia de Linares y la región del Maule. Un afectuoso saludo en este nuevo aniversario al Canal 5 de acá de Linares. A cada uno de los profesionales, radiocontroladores, conductores, a todo el equipo que día a día nos están informando. Gracias por el trabajo que realizan. Feliz cumpleaños y que sigan cumpliendo mucho más en estos 17 años de trabajo arduo por nuestra ciudad y nuestra provincia de Linares. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Quiero enviar un afectuoso saludo al Canal 5 en su 17 aniversario. Por todo lo que contribuye en la comunicación día a día para la ciudad y la provincia de Linares. Felicitaciones. Nos debemos a toda nuestra audiencia. Nos debemos a usted. Ponemos en su pantalla noticias, documentales, música, deporte, escultura y mucho más. En la señal 5.2, durante estos meses difíciles, hemos llevado a los niños de la zona los mejores contenidos de educación. TV5 tiene un permanente avance en calidad técnica. Ahora toda persona de Linares, con una simple antena, nos puede ver en la señal digital gratuita. Puede acceder por internet a través de www.tv5.cl. También está en varios cable operadores como Mundo, Multicom, Loncomilla, Santa Bárbara, Intersur, Movistar. Junto a Portavoz Noticias, cada día entregamos una visión de todo el país. Un aniversario austero. Son tiempos difíciles con la obligación de mantenernos físicamente distanciados. Pero un día para reiterar nuestro compromiso de seguir cada día entregando a usted lo mejor de nosotros.